hola en este vídeo te voy a hablar de la osteoporosis y cómo se ve influida por la acidificación del organismo en primer lugar dos conceptos constantemente nos estamos acidificando o sea que tenerlo claro es algo fisiológico todos los procesos metabólicos conducen a la acidificación y el cuerpo tiene un montón de mecanismos para que esto no sea excesivo para controlarlo de acuerdo eso en primer lugar en segundo lugar vamos a muy brevemente a decir que la osteoporosis que es una pérdida de densidad ósea una pérdida de minerales en el hueso que hace que este hueso sea más frágil que se pueda romper ante traumatismos no tan intensos de acuerdo entonces lo interesante es primero saber qué factores favorecen ese proceso de osteoporosis de pérdida de densidad del hueso hay que decir que el hueso y esto es muy interesante saberlo alcanza su pico de masa ósea sobre los cuando acaba el crecimiento 15 16 17 años vale cuanto más masa ósea cuanto más densidad acogida hasta esa edad es como que luego eso tiene unas reservas que las va a poder aguantar durante toda la vida mucho mejor de acuerdo porque a partir de esa edad el hueso poco a poco se va descalcificando y habrá una serie de factores de que es los que voy a dictar a continuación que favorecen que ese proceso de descalificación sea más o menos acelerado de acuerdo entonces alcanzar un pico de masa ósea a la alternación del crecimiento es un primer factor fundamental para prevenir la osteoporosis que otros factores se influyen en esta osteoporosis la nutrición la alimentación una alimentación no solamente pobre en calcio sino unos alimentos que tienen un calcio que no se asimile bien es decir no es tan importante solamente cuánto calcio tomamos en la dieta es importante sino en qué alimentos están por ejemplo los lácteos tiene una gran cantidad que aporta una gran cantidad de calcio pero es un calcio que muchas veces por su proporción con otros minerales como fósforo como magnesio es un calcio que no se asimila bien que el hueso no lo capta bien con lo cual y esto se produce sobre todo en personas que no toleran bien los lácteos y hay que decir que mucha gente no tolera bien los lácteos y sin embargo no lo sabe en españa por ejemplo y esto depende mucho también de países de razas hasta grupos sanguíneos pero españa se calcula que sobre un 60 por ciento población no tolera suficientemente bien los lácteos y esto va a implicar que su calcio no lo asimila bien con lo cual será interesante que sepa que debe de asimilar el calcio de otros alimentos que tiene que tomar otros alimentos para que le aporten calcio de acuerdo está en muchísimos alimentos y posteriormente lo comentaré de forma más detenida acuerdo pero bueno un factor sería la nutrición la cantidad de calcio que tomamos en la dieta y cómo la asimilamos un segundo factor fundamental para alcanzar ese pico de masa ósea incluso el resto de la vida para conseguir que el hueso retenga esos minerales está el ejercicio físico si estimulamos a nuestro sistema óseo haciendo ejercicio físico le estamos dando un mensaje de retén minerales estamos dando un estímulo al hueso de que siga siendo fuerte una persona sedentaria perderá densidad ósea de una forma más acelerada falta de sol el sol va a impulsar los mecanismos para que el propio organismo genere vitamina d junto con las nutrientes de la dieta pero ese sol va a estimular la producción de vitamina d fundamental para la absorción del calcio y para que ese calcio se fije en el hueso factores hormonales sobre todo les pasa a muchas mujeres en la menopausia que hay una serie de cambios hormonales muy largos de explicar pero acaban conduciendo acaban produciendo descalcificación esto sería ya en personas concretas sobre todo hablamos del sexo femenino de acuerdo y en la época de la menopausia medicamentos ojo hay medicamentos que favorecen la descalcificación recientes estudios hablan de los peligros del consumo excesivo y prolongando el tiempo de por ejemplo los protectores de estómago el omeprazol es muy cómodo es muy barato es muy agradecido puedes comer lo que quieras y no te daña el estómago pero todo tiene su precio y todo paga su peaje uno de ellos es la descalcificación ósea hay estudios recientes que hablan de que hasta el 15% de las fracturas de cadera en gente mayor están directamente relacionadas con un consumo de protectores de estómago de forma no puntual sino de forma mantenida el tiempo un consumo habitual de proteger estómago favorece la descalcificación del hueso y por tanto favorecen las fracturas hay medicamentos todavía mucho peores como pueden ser el uso habitual de corticoides el corticoide exógeno que se usa a veces demasiado para la ligera para dolores musculares es un potentísimo acidificante el organismo y por tanto un descalcificante vale porque esto nos lleva a el concepto de acidez metabólica y su influencia en el hueso cuando el organismo está muy acidificado bien como te he dicho por estos medicamentos como el corticoide está muy acidificado por la falta de ejercicio está muy acidificado por una serie de alimentos que acidifican como luego te comentaré cuando hable del apartado de alimentación cuando todo esto se da y además hay estrés de vida el organismo está en una acidez metabólica que favorece la descalcificación porque porque el cuerpo muy inteligente y cuando hay un estrés crónico y una acidez crónica una acidez metabólica crónica el hueso intenta como te he dicho antes tiene un montón de mecanismos para compensar esta acidez el riñón con el hígado la propia piel la respiración pero cuando esta acidez se mantiene el tiempo suma un mecanismo más que es la de sacar del hueso una serie de minerales de cristales de hidroxepatita que el cuerpo lo que hace con ellos es un efecto tampón es un efecto químico para intentar quitar acidez metabólica acidez en los tejidos de organismo usa cristales del hueso los saca del hueso para quitar esta acidez vale el cuerpo tiene sus prioridades y dice es más importante en reducir este acidez sacamos cristales aunque luego a largo plazo ese sacar cristales del hueso va a producir osteoporosis luego no solamente es importante el ejercicio y la nutrición directamente sino porque indirectamente todos estos factores acidifican el metabolismo y un metabolismo ácido directamente proporcional a una descalcificación del hueso de ahí viene por ejemplo que los alimentos que generan intolerancia como el lácteo son alimentos que generan acidez metabólica y al generar acidez metabólica esos lácteos te descalcifican de acuerdo sobre todo las personas que no todavía no toleran bien los lácteos a pesar de que tenga mucho calcio te pueden descalcificar es una paradoja pero será así de esto si vemos muchas culturas muchos países con millones de personas como en japón en todo oriente donde prácticamente no se consumen los lácteos y no tienen índices de osteoporosis más altos que en europa todo lo contrario sea un dato para reflexionar mucha gente no toma lácteos en toda su vida y no tiene más osteoporosis muchas veces es al revés de acuerdo ahora vemos por ejemplo el ejemplo de japón y de buena parte oriente donde no se toma de forma cultural no se toma ni se han tomado nunca lácteos de origen animal evidentemente bien entonces como mensaje es la acidez metabólica descalcifica el hueso todo lo que genera acidez y metabólica va a ayudar a la osteoporosis de acuerdo por tanto el tener claro que es importante alcalinizar es decir quitar acidez y metabólico es importante para el hueso pues es una conclusión interesante que debe de sacar este vídeo por tanto vamos a ir al apartado de consejos para alcalinizar un primer consejo bebe agua abundante vale eso es cualquier un consejo que vale para cualquier parte de tu cuerpo beber el líquido elemento como el agua es fundamental pero un agua de calidad un agua lo más alcalinizante posible de acuerdo hace ejercicio físico que es uno de los factores el sedentarismo de que favorece el estrés favorece la acidez metabólica luego hace ejercicio físico y además en el caso de la osteoporosis es que es un efecto directo sobre el hueso estimular tus huesos moviéndote y estos no perderán tanto calcio controla el estrés que sepas que el estrés y muchas situaciones emocionales que implican crispación enfados acidifican y se acidifican descalcifican por lo menos el primer paso es ser consciente de este hecho si eres consciente podrás luchar contra ello o controlarlo mucho mejor y luego íbamos al apartado que te he dicho antes de alimentación natural una alimentación lo más así lo menos acidificante posible sobre todo yo miría a los alimentos excesivamente acidificantes que son los que tienes que controlar el café todos los alimentos muy estimulantes en definitiva el café el chocolate te hablo de los lácteos las carnes procesadas los dulces un dentista un dentista te dirá que no comas mucho el diente muchos dulces porque te descalcifica los dientes por lo mismo pasa para el hueso el dulce es un alimento el dulces o todo artificial el mano manufacturado el azúcar es un alimento muy acidificante y por tanto descalcifica no solamente los dientes sino también el hueso es interesante que esto lo sepas luego hace una alimentación con mucha fruta con mucha verdura con muchos frutos secos hay algunas verduras que son por ejemplo el brócoli es uno de los alimentos que más calcio tiene de la naturaleza todos los frutos secos las legumbres el arroz integral son alimentos que tienen mucho calcio y sobre todo es un calcio que se asimila bien potencia este tipo de alimentos de acuerdo va a ser muy interesante son los que tienen aquí frutos secos verduras hortalizas legumbres arroz cereales integrales salvo que seas intolerante al gluten fruta pescado huevo una alimentación lo más natural posible quitando como te he dicho alimentos sobre todo manufacturados especialmente los dulces pero también ten cuidado con el café el chocolate no digo que no tiene nada de chocolate pero sobre todo si tiene mucho estrés toma poco chocolate que será mejor y ojo con ese aviso que he dado sobre los lácteos son alimentos que tienen el doble filo a la gente que los tolera bien será un buen alimento pero mucha gente no los digiere y no los tolera bien de acuerdo y luego por último como último consejo una receta de plantas medicinales va a complementar esta dieta correcta y los consejos que te dado es una receta no es una cosa en un consejo individualizado para cada persona que sea lo ideal no pero bueno es una raza que te puede venir bien mezclar todas estas plantas medicinales a partes iguales en cuanto a su peso vale de ese revuelto de hierbas la dosis sería una cucharada sopera para una infusión para un vaso de agua si haces esto tres veces al día sería lo ideal tres infusiones al día de acuerdo por lo menos durante cuatro semanas pero puedes prolongarlo 8 incluso más 12 semanas será un buen consejo para alcalinizar tu organismo y combatir también las toporosis esta receta la puedes hacer pues por lo menos una vez al año dos o tres meses una vez al año añadiríamos esta receta de plantas una ampolla al día de jugo de rábano negro siempre mejor con limón porque mejora el sabor el mal sabor del rábano negro y encima el limón es un alimento muy ácido y muy alcalinizante muy depurativo y muy alcalinizante luego muy recomendable y luego también un complemento de cloruro de magnesio hay multitud de preparados de con cloruro de magnesio que va a ayudar también a la mejor absorción de a la mineralización del hueso y también a la absorción de calcio en el intestino de acuerdo esta receta creo que te puede venir bien como complemento a todos los consejos que te he dado anteriormente en la descripción de este vídeo cuando termines de ver tienes algunos links también con otros vídeos sobre este concepto de alcalidad y acidez metabólica espero que sea de tu utilidad nos vemos aquí en próximos vídeos en tu portal de fisioterapia online